¿Qué es el microbioma de niños y niñas? En el Hospital San Glandedeu estudiamos el microbioma de niños y niñas. El microbioma o microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Nuestro grupo de investigación estudia cómo estos microbios, estos microorganismos, influyen en nuestros estados de salud y enfermedad. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado el cambio de comportamiento del virus rinovirus. Este virus, lo normal, es que produzca el resfriado común, es muy banal. Sin embargo, en algunos niños les produce enfermedad muy grave, incluso van a la UCI. Lo que vemos es que la microbiota va a ser diferente en los niños que el rinovirus solo produce un resfriado de aquellos en los que el rinovirus produce una enfermedad grave. Otro ejemplo que hemos estudiado, la bacteria neumococo. Neumococo es una bacteria que está en la nasofaringe de la mayoría de los niños y en algunas ecuaciones puede producir una enfermedad muy grave. Puede producir meningitis, puede producir sepsis, pero en la inmensa mayoría no les produce nada. Lo que hemos visto es que cuando el neumococo se comporta bien, tiene una microbiota muy rica y muy diversa. Mientras cuando el neumococo produce enfermedad grave, la microbiota es diferente. Ha perdido muchas especies saludables. Otro ejemplo que hemos estudiado es cómo las mascarillas y el confinamiento afectó a los microbios de nuestra nasofaringe. Ahora lo que queremos estudiar es cómo este cambio en la microbiota puede tener relación en cambios en nuestros estados de salud y enfermedad. Por tanto, hay mucho campo, mucho campo por estudiar sobre la microbioma humano y por eso necesitamos la colaboración de todos para avanzar, conocer más a los habitantes de nuestro cuerpo y prevenir enfermedades y dirigir tratamientos personalizados más adecuados.